Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 968 LR y como dice el título aquí, exclusividad de estilo retro bueno, se trata de una unidad bastante especial que nace fruto de la cooperación con el director de la firma de vestuario LR de El Automovil y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Porsche es famosa por haber creado varios vehículos artísticos a lo largo de sus años existencia el último es un 968 completamente modificado que fue diseñado en asociación con Arthur Carr quien dirige la marca de vestuario urbano parisino la marca de vestuario urbano parisina LR de Automovil el coche resultante se llama 968 LR, es una oda al estilo retro, quiero decir, de los 1990 que actualmente está arrasando en el mundo del vestuario su techo fue cortado en la parte posterior modificada para convertir a este coche en un speedster el modelo está pintado con un tono de verde desarrollado específicamente por Arthur Carr y su equipo para este mismo proyecto en la sección interior, mientras tanto, existen asientos deportivos marca Récaro hechos de Ecoletter L3 mientras tanto, su sistema de audio marca Bose garantiza que se pueda escuchar la música sin importar que rápido vaya conduciendo y además la marca la marca relojera suiza premium Tachoyer suministró un cronómetro que se instaló en el tablero de instrumentos el nombre de Carr Ardon adorna las luces las luces posteriores de su parte trasera un guiño a los lentes de sol que produce esta firma bueno, el amor por Porsche une a muchas personas en todo el mundo y para nosotros también es un sentimiento especial cuando podemos ayudar a alguien como Arthur Carr a hacer realidad un sueño extraordinario eso es lo que aseguró el vicepresidente de marketing de la compañía con cuartel general domiciliado en Stuttgart o sea, Robert Eider espero que el resultado de nuestra colaboración inspire a muchos fanáticos de todo el mundo bueno, el nombre Carr no fue el único que lo impuso a crear este vehículo en pleno funcionamiento que también es fanático de los coches de la marca Porsche desde hace ya harto tiempo él pasó su infancia en el taller de su padre a los 16 años comenzó a trabajar en un centro local de Porsche como técnico de mecatrónica antes de abrir su propio negocio vendiendo los coches restaurados a clientes de todo el mundo lo que permitió comprar su propio modelo Carrera GT en 2017 decidió emprender una nueva industria y fundó su marca de vestuario el Art de Automóvil para celebrar esta nueva colaboración esta firma de moda creó una pequeña gama de vestuario que se va a vender durante la semana de la moda en París en el distrito de Maras en tienda de moda de alta gama y en línea también se diseñó una segunda línea de 6 piezas para las tiendas propias de la marca Automotriz Porsche que iba a estar disponible en centros Porsche seleccionados así como también de forma online a partir de mediados de este presente mes de octubre y con esto me despido adiós como si fuera chao chao